Autoridades de Estados Unidos han comenzado una investigación sobre los actos de violencia del fin de semana en Charlotte, Virginia. Hasta ahora hay cuatro personas detenidas, incluyendo a James Field, un joven de 20 años originario de Ohio, quien es sospechoso de haber atropellado intencionalmente a un grupo de manifestantes. Tras el incidente, una mujer de 32 años resultó muerta y 19 personas más se reportan heridas, con cinco de ellas en condición grave. La policía no ha establecido un motivo detrás del ataque. Las autoridades federales también están investigando un accidente de helicóptero el sábado, en el que murieron dos policías estatales de Virginia que ayudaban en la operación para disipar los enfrentamientos. El mitin supremacista del sábado fue organizado para protestar en contra del retiro de una estatua del héroe de guerra de secesión de Estados Unidos Robert E. Lee. Los nacionalistas blancos dijeron que van a realizar más manifestaciones en el futuro cercano. CGTN, en Español.